Eso radica primero en la responsabilidad de cada persona. Nos parece que aquí todos los candidatos de todos los partidos políticos debieran de partir de la idea y de la conciencia de que vivimos un momento extraordinario en materia de salud. Y después, evidentemente, esto también descanse en el ámbito de las autoridades locales, me refiero a municipales, que deberán de vigilar que ninguno de los eventos convocados por los candidatos vayan en contra de las propias reglas que ellos han emitido. Se habría un llamado a que no se desborden tampoco. Y a mucha responsabilidad, que no se desborden y actuar con extrema responsabilidad tanto los candidatos, los institutos políticos y los seguidores de los candidatos. La gente que acude a estos eventos tiene que tener plena conciencia de que no son momentos en los que podamos desarrollar una campaña como tradicionalmente la conocíamos. ¿Lo primero es la salud? Lo primero es la salud. La salud de ellos y la salud de la comunidad. Sí hemos tenido contacto tanto con los propios transportistas, los sindicatos de choferes y, desde luego, las empresas interesadas. A ver, yo creo que aquí estamos en diálogo, estamos en comunicación constante, estamos tratando de construir alternativas que se basen fundamentalmente en dos aspectos. Y los digo con toda claridad. El primero es proteger las fuentes de empleo en Durango. Y el segundo es que se presten servicios de calidad, que tengan los estándares requeridos por las empresas para que Durango siga siendo atractivo a la inversión. Entonces, estamos tratando de generar esos equilibrios para poder, como decía, brindar un servicio de nivel adecuado para que las empresas se sientan respaldadas no solamente por el gobierno del Estado, sino por el tipo de servicios que encuentran aquí. Y, por otro lado, que podamos privilegiar las fuentes de empleo en la entidad, tanto para las empresas como para los choferes. Esa es la premisa.